Televisa presenta Maximiliano y Carlota ejercen el poder en México durante cerca de tres años. No obstante, lo breve de este periodo dejan una huella profunda en la política, en el arte y en el urbanismo. Debido quizás a la debilidad de su carácter, las mujeres tienen un papel definitivo en la vida de Maximiliano, especialmente su madre. La archiduquesa Sofía y Carlota, su esposa. La emperatriz Carlota se interesa en la política y se involucra en grandes empresas. Pero lo relevante de su actuación es que, por primera vez en la historia de México, una mujer ejerce el poder y comparte el gobierno al lado de su esposo. Lo efímero de su gobierno, las conjeturas sobre la vida íntima de la pareja imperial y su trágico destino seducen todavía, en pleno siglo XXI, a los mexicanos. Carlota se enamora de Maximiliano y se empeña en casarse con él, aún en contra y con la oposición de toda su familia. Su padre, el rey Leopoldo de Bélgica, su prima, la reina Victoria de Inglaterra, pensaban, y con mucha razón quizás, que siendo Maximiliano un segundón, un archiduque sin futuro que jamás sería emperador, era en realidad muy mala elección de Carlota quien podía tener ante sí un futuro promisorio. Ella quedó verdaderamente seducida por el archiduque austriaco y él, con todo maquiaverismo, pensó que Carlota sería una muy buena inversión. Y efectivamente, el padre de Carlota era uno de los hombres más ricos de Europa de ese tiempo, que tenía, además, la virtud de ser pariente de todas las casas reales de su tiempo. Leopoldo había educado a Carlota con una mentalidad casi protestante, la había hecho, de alguna manera, como su doble. Educada para gobernar, educada para el mando, perfectamente bien instruida en los deberes que debe tener una princesa real. Y pensó, quizás con razón, de que Carlota, pues, finalmente hacía su capricho al casarse muy enamorada de Maximiliano, cuando el futuro no le deparaba nada bueno a este archiduque austriaco. Una de las principales razones por las que vienen a México Maximiliano y Carlota es porque Leopoldo, el padre de Carlota, de alguna manera los presiona para que acepten. Es la oportunidad para que su hija reine. Teniendo en cuenta, además, que Maximiliano era un hombre de carácter volátil, indeciso, débil y reflexivo. Hay muchos calificativos de ese tipo que se le pueden aplicar. Y, en cambio, Carlota era gobernante. Cuando Maximiliano se iba a Cuernavaca o se iba a Michoacán, a giras largas que en aquel entonces duraban dos o tres meses, era la emperatriz Carlota la que quedaba al pie del cañón, al frente del país, y la que sacaba legislación adelante. Alguna de esas legislación todavía tuvo una gran trascendencia durante varias décadas en México. Carlota decretó una jornada laboral con un cierto número de horas, decretó la abolición de los castigos corporales, decretó también la desaparición de las deudas por herencia y de la sujeción por deudas en las haciendas, y decretó, de alguna manera, la liberalización de los antiguos siervos del campo con respecto a los asentados. Esto le trajo una serie de conflictos con los terratenientes y asentados de viejo régimen que no apoyaron en su momento tampoco a las reformas liberales de Juárez. Las mujeres tuvieron un papel decisivo en la vida de Maximiliano. Su madre, evidentemente, pero también su joven esposa, Carlota, la cual se ganó en México el apodo de Carlota la Roja. Los reaccionarios le tenían más que miedo, le tenían odio porque era una mujer con ideas liberales, progresistas. Buena católica no dudaba en ser anticlerical en el momento necesario y sí tenía preocupaciones sociales. Algún que otro general francés o mexicano llegó a decir que ojalá hubiese sido ella el emperador porque realmente tenía un temperamento masculino y un don de mando y una autoridad que no tenía Maximiliano. Así que Carlota fue decisiva dos veces. Ella convenció a Maximiliano de aceptar el trono de México cuando Maximiliano, la verdad, dudaba mucho y también lo convenció de quedarse en México. En ese sentido, fue decisiva su intervención en el inicio y en el final de la trágica aventura de la pareja imperial. Permítanme ejemplificarles la idea de Maximiliano sobre la dignidad y la fortaleza que tenía que tener su gobierno y sobre su radicalismo liberal. El ejemplo más claro quizás es el de la relación con la iglesia. Hacia principios de diciembre de 1864, Pedro Francisco Meglia, el enuncio apostólico, llega a México y llega con una serie de instrucciones por parte de Pío IX que fueron totalmente inaceptables para Maximiliano. Entre otras, regresar al periodo anterior a las leyes de reforma, regresar todas las propiedades que se les había nacionalizado a la iglesia, restitución de las órdenes clericales, la libertad absoluta de los obispos para todas las funciones que tenían o que se sentían ellos que tenían encomendadas frente a la sociedad y finalmente el mantener sus privilegios como corporación. Maximiliano no acepta ninguna de las propuestas. De hecho, hace una serie de contrapropuestas, algunas de ellas muy duras. Por ejemplo, no solo no regresaba las propiedades de la iglesia, sino que exigía que las rentas de lo que se había nacionalizado pasaran a formar parte del Estado. En segundo lugar, convertía a los ministros del culto en funcionarios civiles, asalariados por el gobierno. En tercer lugar, y quizá como una de las ideas más importantes, el de que aceptaba que el catolicismo era la religión más importante, pero era la religión de Estado sin menoscabo de la existencia de otras religiones, lo cual significaba la tolerancia. Lo cual ciertamente causa una crisis entre los conservadores y la iglesia católica que justamente habían apoyado a la intervención francesa y al segundo imperio para que se derogaran las leyes de reforma y que no estuviera en vigor la constitución de 57. En estas condiciones va a darse pues una decepción terrible entre conservadores y miembros de la iglesia que ven ratificada toda la reforma juarista. Recuerdo yo alguna carta de Carlota a la emperatriz Eugenia en donde le explicaba que quizá la parte más dura y la parte menos agradable de México era el clericalismo. Decía que era una iglesia que tenía que catolicizarse, que habría que volverla a catolizar, que estaban muy preocupados por los diezmos y las primicias y las subvenciones y poco preocupado de la labor pastoral. Estaban muy preocupados por los puestos que tenían dentro de la política y poco ocupados de sus funciones frente a los feligreses. Decía que el catolicismo mexicano era un catolicismo mediocre. Obviamente el nuncio no aceptó ninguna de las propuestas de Maximiliano. Carlota, queriendo intervenir para sosegar un poco los ánimos, el 24 de diciembre tiene una reunión con el nuncio y dice ella, textual, que ese día supo lo que era el infierno, el enfrentarse a una persona en un callejón sin salida a la que todo se le resbalaba como si fuera mármol pulido. Frente a Bassain dijo, es que este señor habría que tirarlo por la ventana. Maximiliano, en estas condiciones, va a dar medidas muy importantes, no solamente la ratificación de la reforma liberal, sino que va a establecer, además de la gratuidad de la educación primaria que ya había establecido la República, su obligatoriedad, que no lo había hecho la República por falta de recursos, y va a tener una política muy interesante en pro de las comunidades indígenas, a quienes debía convencer de las bondades de su régimen de acuerdo a los consejos de su suegro, Leopoldo de Bélgica. A mis espaldas, en la pared norte de la Sala de Gobelinos del Alcázar de Chapultepec, vemos las efigies de Napoleón III y Eugenia de Montijo, mismas que aparecen en el cuadro de 1865 de la visita de los Kikapús a Maximiliano, pintada por Jim Adolfo C., pintor expedicionario del ejército francés. En general, el cuadro nos habla de la conciliación que Maximiliano quería tener entre los ciudadanos, la igualdad entre el indígena Kikapú y su persona y la corte. Todos se encuentran al mismo nivel, no hay separaciones de espacio. Es solamente Carlos V el que marca el centro del cuadro. Otra de las particularidades del cuadro es la presencia de las mujeres en una ceremonia oficial. Se encuentra Carlota y dos de sus damas. Vemos que los hombres van todos vestidos de civil, a pesar que varios de ellos eran militares. En el extremo izquierdo del cuadro, vemos a Carl de Bommels en su uniforme de gala de guardia palatina. Es el único personaje que vemos de carácter militar. De un lado, vemos al jefe Kikapú que levanta la mano en señal de que le está dirigiendo la palabra a Maximiliano. Maximiliano lo oye atentamente y ambos se encuentran al mismo nivel. No hay diferencias entre el jefe Kikapú y el jefe del Imperio Mexicano. Maximiliano estaba convencido de que los verdaderos dueños de estas tierras eran los indígenas. Por eso, sus decretos los publicaba en Nahuatl de manera que pudieran entender cuál era el sentido de su gobierno. Quizá uno de los momentos más importantes del indigenismo mexicano es precisamente el gobierno de Maximiliano. Si para Maximiliano los indios representaban algo nuevo, algo exótico, algo extravagante, en cambio para los indios lo vieron como un padre. Quizá que es al cuadro que regresaba, quizá un defensor, quizás un protector. El caso está en que Maximiliano, primero, constituyó una oficina especializada para atender los asuntos indígenas. Fue también Maximiliano el primer legislador que en México se preocupó por dar una ley que defendía los derechos de las tierras de indios. Una ley que se llama Ley de los Trabajadores del Campo, que tiene como finalidad proteger a los indios en su comunidad para la defensa de sus propias tierras. Es un hombre que quizás no entiende exactamente lo que significan los indios, pero comprende que ellos tienen un modo de vida ancestral basados en la comunidad, en la colectividad, lo cual se contrapone radicalmente con lo que opinaban los liberales del tiempo. Llama la atención de que sea el emperador austriaco, el Habsburgo, el blanco y barbado, quien se preocupe por la defensa del modo de vida de los indios y no así el presidente indio Benito Juárez, que precisamente por ser indio llegó a ser presidente de la república para dejar de serlo. es decir, quiso que los indios superaran su estado de siglos para convertirse en ciudadanos libres e iguales en una nación utópica según la constitución de 1857. Quizás en este aspecto Maximiliano tenía razón. Finalmente, años, cientos de años después, el problema indígena sigue exactamente igual que como lo encontró Maximiliano. Aquí estamos frente a uno de los personajes más contradictorios de la historia de México, el emperador austriaco de la barba partida que pretendió heredar dos veces del imperio azteca y del imperio español. Del imperio azteca por su condición de recién mexicano y del imperio español por su ascendencia a Habsburgo. Y aunque en esa época en México nadie haya mencionado el regreso de Quetzalcóatl, no cabe duda que la gran popularidad de Maximiliano entre la población indígena en México se deba a esa dimensión solar del mito imperial que nunca había del todo desaparecido entre las naciones indígenas de México. Nos encontramos en Palacio Nacional en el Salón de los Embajadores. En 1865 cuando Maximiliano hizo la adaptación de estos espacios le llamó Galería de Iturbide. Petronilo Monroy fue el encargado de pintar el cuadro de Agustín de Iturbide para la galería que llevaba su nombre. Sería el personaje principal ya que Maximiliano vinculaba el segundo imperio al primer imperio de Iturbide. Maximiliano reconocía no sólo al militar que había terminado la independencia sino al emperador. Él nombró como sucesor de la corona mexicana al nieto de Agustín de Iturbide. La imagen de Hidalgo creada bajo el patrocinio de Maximiliano por Joaquín Ramírez quedó como la imagen paradigmática del héroe de la independencia el anciano que se levanta de su sillón para dar el grito de la independencia. La escena ocurre en el interior de la Casa del Diezmo en el estudio del cura Hidalgo. La casa se convirtió en monumento nacional en 1863 por una ley de don Benito Juárez. Maximiliano no se quedó atrás y visitó la población en 1865 dando el grito de dolores en esa ocasión fundando así una tradición que llegará hasta nuestros días. Pero Maximiliano unía a esta calidad de hombre ilustrado un temperamento romántico muy especial. Era muy afín a las artes. Le apasionaban las artes. Primero descubrió que era un gran poeta leía por supuesto a los escritores románticos de su tiempo y llegaba a imitarlos. Escribía poesía. La calidad dudosa pero finalmente un poeta de ciernes que trataba de esmerarse para escribir y plasmar por escrito sus sentimientos. Maximiliano aprecia también por supuesto la pintura. Es un conocedor absoluto de la escultura. Goza naturalmente con la danza, con el teatro. Inclusive en México cuando es emperador designa como director del teatro imperial y como lector de la corte al poeta español José Zorrilla cuya mayor obra que ha sido un éxito por siglos Don Juan Tenorio se ve puesta en escena por primera vez en México durante el gobierno de Maximiliano. Maximiliano es un apasionado pues a las bellas artes como lo demuestra esta sala. Esta sala en la casa del castillo de Chabutepec destinada a los juegos de mesa que está decorada con unos tapices que fueron obsequio a Maximiliano por parte del emperador de Francia Napoleón III. Pero quizá la trascendencia artística mayor de Maximiliano lo es su pasión y su gusto por la arquitectura. Es sabido que en Europa construyó el famoso castillo de Miramar a la orilla del mar Adriático a donde fue a vivir con su esposa Carlota y soñando y recordando ese castillo edificó también este alcázar del castillo de Chapultepec Inclusive si a su castillo frente al mar le llamó Miramar a este castillo que mira el Valle de México le llamó románticamente Miravalle Quedan para la inmortalidad porque finalmente trascendió a su tiempo y a su propia vida obras arquitectónicas como el Paseo de la Reforma claro llamado en su tiempo Paseo del Emperador diseñado para una vía de comunicación más accesible y moderna hacia el centro de la ciudad y donde la leyenda cuenta que Carlota podía verlo llegar en las tardes desde las terrazas de este bello alcázar esta etapa la de 1864 1867 fue cuando el castillo fue destinado a ser residencia imperial en ese entonces se pidió Maximiliano ya trayendo la idea del fantástico castillo de Miramar quiso establecer aquí el lugar en donde pudiese vivir con Carlota y iniciar desde aquí la expansión a lo que él pensó podía ser el gran imperio mexicano que en un momento dado incluso se pensó hasta para Centroamérica para el caso de Maximiliano habría que sumar a sus aficiones arquitectónicas lo que hizo en México por ejemplo los arreglos que pensó hacer al castillo de Chapultepec y esta intención de convertirlo en el lugar de habitación de quien gobernaba este país intención que se heredó después por los presidentes hasta 1939 quizás desde su juventud Maximiliano desarrolló un gusto muy especial por ciertas sofisticaciones culturales cuando viajaba como oficial de la Marina Austriaca por varios países costeros al Mediterráneo descubrió la belleza exótica la belleza rara de los países de Oriente gustó muchísimo de la forma de vida turca en la ciudad de Esmirna en donde aprendió por ejemplo a fumar hachís en donde aprendió por ejemplo a ver el mercado de esclavas y donde el gusto por los alimentos también raros se desarrolló en él se volvió entonces un gran coleccionista de cosas raras esta pasión por el coleccionismo la va a traer a México y en México naturalmente va a descubrir por ejemplo la gran cantidad y variedad de insectos que existen en nuestro país acompañado siempre de un viejo sabio botánico y fisiólogo austríaco el doctor Billimech Maximiliano gustaba pasar el tiempo y sus socios recolectando insectos particularmente mariposas es de imaginarse las escenas en las cuales el emperador y toda su corte portando seguramente redes para cazar mariposas pues se dedicaban a cazar y a recolectar estos animalitos por todas partes esta afición para las mariposas es tan especial que creo yo era una especie de relax de momento de relajación porque en plena crisis cuando está pensando en abdicar en la ciudad de Orizaba entre debate y debate sale al campo a cazar mariposas esta cama perteneció a la pareja imperial mexicana es auténtica en la cabecera ostenta el escudo de armas del imperio mexicano con el águila coronada y con el lema equidad en la justicia y aquí en la piecera abajo de la corona el monograma que dice en latín Maximilianus imperatur mexicanos en esta cama la tradición asegura dormía Carlota si es así aquí dormía pero ella sola bueno de eso solamente tenemos indicios y se pueden hacer muchas suposiciones unas creo yo que se acercan más a una verdad probable tal parece que nunca hubo un gran afecto entre ambos y se corren muchas leyendas por ejemplo el hecho de que aquí en México no hubieran tenido nunca relaciones maritales ahora ¿por qué se puede saber eso? bueno porque vivían entre cámaras separadas como todos los monarcas como los grandes nobles y para tener relaciones tenían que hacerse una visita nocturna ya sea de uno a otro cuarto o en sentido contrario pero en fin una visita y no la hubo nunca entonces se dice pues que Maximiliano impotente se dice que Maximiliano contrajo una grave enfermedad venérea en su viaje a Brasil bueno si tuvo esa enfermedad venérea o no nunca lo sabremos lo que pasa es que algunas leyendas se contradicen por un lado se dice que era impotente pero esa leyenda se contradice con aquella otra que nos indica que tuvo un hijo en Cuernavaca con una mujer que se llamaba Concepción Sedano la India Bonita y que probablemente era la esposa o la hija no se sabrá nunca del jefe de jardineros de los y así llamados jardines Borda ¿no? de ahí se dice pues que salió un hijo que después muchos años después sería secretario temporal de Rubén Darío y que después sería fusilado en Van Zend como por espía de los alemanes en fin esa es la leyenda es un misterio nadie ha podido develar el gran secreto que encierra los dramas íntimos de Maximiliano y de Carlota pero sin embargo se saben muchas cosas por ejemplo que Maximiliano era muy mujeriego o que Carlota era una mujer sumamente contenida sumamente leal a la que le atribuyen inclusive algunas infidelidades ¿qué hay de cierto en todo esto? nadie lo sabe pero por otra parte se dice también que Carlota tuvo relaciones sexuales en México y bueno de ahí ya casi nos vamos al tema de la locura de Carlota porque se dice que llegó embarazada a Europa cuando ya ha perdido el imperio casi perdido ella fue a pedirle ayuda a Napoleón III y después al Papa Pío Nuno y ambos se la negaron entonces se dice que ya llegó embarazada de varios meses y que la embarazó o el Coronel Feliciano Rodríguez o el Coronel Miguel López o bien del Coronel Van der Smyssen que era el comandante de los voluntarios belgas ahora como seguramente muchos de nuestros oyentes saben el famosísimo general Weygan Weygan francés educado en Saint-Cyr como un príncipe pues era posiblemente si no el hijo de Carlota si el hijo de Van der Smyssen porque hay fotografías de cuando Van der Smyssen vino a México a los 50 y tantos años de edad o algo así y una del general Weygan a esa edad y son prácticamente iguales y dicen también que el general Weygan se llamaba Weygan porque había nacido en camino agante Weygan ahí viene el caso es que sin Carlota efectivamente se embarazó en México y era muy bien era sabido pues muy conocido que no tenía relaciones amorosas con Maximiliano es un ingrediente que puede tomarse en cuenta para la locura porque era eso gravísimo que la hija de un rey se embarazara de otra persona bueno eso ocurrió mucho en la monarquía europea pero se distrazaba eso no era tan abierto Maximiliano desde su juventud es un hombre con gustos muy exóticos excéntricos podríamos decir estos gustos incluyen por supuesto su vida sexual se cuenta que su madre la archiduquesa Sofía quien ejerce una gran importancia en su vida una gran influencia desde muy chico decidió que para evitar que Maximiliano cayera en la tentación o en las garras de alguna mujer aprovechada que quisiera explotar su condición de ser un archiduque de Austria decidió proporcionarle a él y a su hermano mayor Francisco José una educación también en el plano en lo sexual para esto la archiduquesa Sofía los enviaba a sus dos hijos con unas condesas higiénicas o varonesas saludables que también aparecen en los documentos las cuales seguramente se encargaban de enseñar a los jóvenes archiduques todos los encantos de la vida sexual Maximiliano pues es un hombre que despierta desde muy temprana edad a la vida del sexo en su juventud se enamora perdidamente de una princesa de origen portugués de nombre María Amelia de Braganza quien estaba enferma tremendamente enferma de tuberculosis y vivía por cuestiones de salud en las Islas Madeira allá la conoce Maximiliano allá se enamora de ella y ella finalmente va a morir y es muy posible que haya sido la única vez en que verdaderamente Maximiliano haya sentido un profundo amor por una mujer pero ella fallece muy joven en la isla de Madeira y entonces pues él se lanza en fin a buscar en las cortes una pareja y le parece que la princesa Charlotte es la ideal quizá uno de los mayores problemas a que se enfrentó el segundo imperio mexicano lo fue la falta de sucesión de la pareja imperial Maximiliano y Carlota no tuvieron hijos y un imperio un proyecto monárquico no puede progresar no puede sobrevivir si no tiene una dinastía un estirpe a quien heredarle el poder heredarle la realeza heredarle finalmente el trono imperial de México en este caso pero Maximiliano es un hombre de recursos muy imaginativo no se va a preocupar nunca por este problema pequeñito que él podía resolver para ello tiene una serie de ocurrencias que son entre fantásticas y atroces primero en los primeros meses de su estancia en México cuando emprende un viaje al interior en la ciudad de Querétaro le ofrecen un pequeño niño otomí indígena de raza pura que acababa de nacer y cuya madre había muerto en el parto y cuyo padre era desconocido Maximiliano con el buen corazón que lo caracterizaba se congüe muchísimo y decide adoptar al niño pero no solo eso decide también darle un nombre casi el suyo propio lo nombra Carlos Fernando Maximiliano José y decide además también designarlo como príncipe imperial casi casi heredero a la corona de México por supuesto me imagino que en aquel tiempo la furia de los conservadores debe haber sido tremenda porque habían traído a Maximiliano emperador de Austria blanco, barbado de sangre azul para librarse del indio presidente Benito Juárez y ahora resultaba que el güero emperador les daba como nuevo monarca o como futuro monarca precisamente a un indio cuentan que la providencia que fue tan benéfica en este caso ayudó mucho a Carlota porque el niño murió a los tres días pues había nacido en realidad con graves problemas de salud pero este fue el primer intento para Maximiliano por tener a un descendiente intentó más cosas una de ellas es muy famosa en la historia de México que se le recuerda mucho porque al parecer designa como su heredero a un nieto del primer emperador de México don Agustín de Iturbide este niño que se llama Agustín de Iturbide Green hijo precisamente de un hijo directo de Agustín de Iturbide y de una señora de nacionalidad norteamericana es un pequeño niño de dos, tres años de edad con quien Maximiliano al parecer quiere entablar una relación familiar de tal suerte que parezca que parezca eso es lo importante una especie de liga entre las dos familias imperiales mexicanas la de Iturbide de 1821 y ahora la de Maximiliano de 1865 1866 para ello Maximiliano literalmente compró a la familia Iturbide para que le permitiera tener acceso al niño contra el enojo de su madre la señora Alicia Green quien no quería bajo ninguna circunstancia separarse de su hijo pero finalmente los Iturbide lo obligan ceden al niño bajo la custodia de Maximiliano en Carlota y este niño será educado por lo menos durante algunos meses por la propia emperatriz de México finalmente la historia trágica del segundo imperio mexicano hizo que México se quedara sin príncipe heredero como una casualidad de la historia Maximiliano cada vez que tenía que recibir y oír las quejas y recriminaciones de la mamá del príncipe Agustín Iturbide decía que esa mujer estaba loca el día que Maximiliano se enteró que la loca era Carlota ese día ordenó que se devolviera al príncipe Iturbide a su mamá finalmente el imperio mexicano se quedaría sin príncipe imperial bueno finalmente tampoco habría nada que heredarle Carlota es una mujer muy singular educada en estos principios del protestantismo que le hacen ser distante contenida fría es también una persona que desde muy chica tiene esos arranques que después se calificarían como locura Carlota estaba loca parece ser que desde muy chica tuvo algunos brotes de esta conducta extraña inusual que le hacían por ejemplo permanecer horas y horas y horas a los 8 años de edad jugando frente a la tumba de su madre tumba que además estaba al lado de su habitación es decir es una mujer quizás con problemas mentales desde muy chica que se van a agigantar conforme pasen los años primero por el frenesí y el deseo de gobernar y después por las grandes frustraciones de su vida las causas de la locura son varias se han determinado que hay por lo menos cuatro de ellas primero la frustración política no pudo gobernar como ella quiso y como fue educado para hacerlo segundo la frustración amorosa quizás el gran amor de su vida Maximiliano no la quería y lo descubrió al final tercero la frustración materna nunca pudo tener hijos y cuarto que es la hipótesis más actual la frustración sexual pero bueno entonces entran otras leyendas que no que ella se volvió loca porque le dieron toloache o le dieron hololiuque y hay varios estudios sobre las hierbas que pudieron haberle administrado a Carlota o bien que simplemente se enloqueció porque todas sus ambiciones se derrumbaron en una forma espantosa ella desaparece del escenario mexicano unos meses antes del desenlace de Querétaro en un último intento viaja a Europa con la esperanza de convencer Napoleón tercero y luego el papa de apoyar el trono imperial en México durante el viaje en barco empiezan a manifestarse las primeras señales de locura en Veracruz ya se declara un poco más ese malestar al ordenar que bajaran la bandera francesa que venía en la embarcación la emperatriz Eugenia la emperatriz Eugenie porque ella quería viajar bajo la bandera mexicana y se encierra en su camarote y no sale absolutamente en todo el viaje con esos calorones tremendos que ella no sale después no recuerdo el nombre del puerto francés en el que desembarca pero ahí el alcalde muy despistado sale a recibirla con el himno de Perú y la bandera de Perú y eso naturalmente no alivió en nada el enorme malestar que tenía Carlota luego llega a París no están en las tollerías Napoleón y Eugenia va a Sanclu y ahí empiezan los detalles verdaderamente muy grotescos y patéticos de la locura de Carlota y que están muy bien documentados ahí en algunas cosas no hay invención pasó hubieron testigos por ejemplo hacía muchísimo calor y pide Napoleón III una jarra de naranjada con unos vasos para servirla y Carlota empieza a gritar que la quieren envenenar y hace un escándalo terrible ese delirio que podría considerarse como una mezcla de paranoia y esquizofrenia se desata ya totalmente en Roma donde empieza a beber de las fuentes de Roma uno se imagina esa maravillosa escena de la emperatriz bebiendo de rodillas de la fuente de Trevi y come solamente los de los huevos de una gallina que llevan a su suite en el hotel imperial y después visita al papa inopinadamente grita hasta el momento que la dejan pasar el papa se está desayunando una taza de chocolate y la emperatriz Carlota mete los dedos en la taza de chocolate y los empieza a absorber porque estaba muerta de hambre incluso hay una anécdota que hace que en ese momento está tan espantada está convencida que todo el mundo la quiere envenenar que no se quiere salir de los apartamentos del papa que es la única persona en la cual tiene todavía confianza y es la primera y creo que hasta la fecha la última mujer que ha pasado una noche en los apartamentos del papa en Roma hubo una una escena también bastante fuerte en un convento en un orfanatorio donde ella mete el brazo desnudo en una olla hirviendo donde había un puchero o algo así y se quema toda bueno ahí empieza empieza esa locura que parece que pues no terminó nunca la encierran en Miramar y si llega la rescata su hermano el duque de Brabante y se la lleva ya a Bélgica se supone que es entonces cuando tuvo un hijo ya sea en Miramar o camino a Bélgica y después pasan esos terribles 60 años en que al parecer tenía etapas de lucidez cada vez más espaciadas y cada vez más breves y que en algún momento dado si supo que habían matado a Maximiliano en México pero eso son conjeturas también porque la corte la corte belga ha conservado hasta ahora todo eso en secreto Carlota sobrevivió 60 años a la muerte de su marido Maximiliano y esos 60 años los pasó en la locura en las tinieblas de una mente perdida viviendo encerrada controlada por sus familiares y sin uso de razón no supo Carlota por ejemplo cuál fue los detalles del triste final de Maximiliano no supo tampoco que se convirtió en la mujer más rica de su tiempo no supo finalmente que pasaron 60 años de historia y ella no se enteró lo notable es que ella muere en el año de 1927 a los 86 años de edad ella se vuelve loca a los 26 de modo que vive 60 años en la oscuridad y el silencio y muere ya habiendo pasado toda una época de la humanidad es decir mientras ella permanece loca primero en el castillo de Miramar luego en el castillo de Ter Voiren por último en el castillo de Bouchou que ellos a los flamencos le pronuncian Bucaut mueren nacen y mueren por ejemplo personajes como Pancho Villa Emiliano Zapato Rosa Luxemburgo mientras ella está loca o Carlos Marx que escribe el Capital Freud la interpretación de los sueños Einstein da enuncia su teoría de la relatividad se inventa el automóvil se inventa la bicicleta la lavadora la aspiradora y por último se inventa el avión y Carlota muere el 27 decíamos que es el año en que Al Jolson hace la primera película hablada y Charles Lindbergh cruza el Atlántico en el espíritu de San Luis o sea que hubo una posibilidad de que Carlota hubiera podido regresar a México en avión como fueron los últimos días del imperio de Maximiliano como fue su prisión su proceso y su fusilamiento cuáles fueron las leyendas y las verdades sobre la suerte de su cadáver estos temas eran abordados los últimos días los últimos días